Música ¿Quién te esperará a mi corazón? ¿Quién te esperará a mi corazón? ¿Quién te esperará a mi corazón? Música ¡Trimo! ¿Quién te esperará a mi corazón? ¿Quién te esperará a mi corazón? Música ¿Quién te esperará a mi corazón? ¿Quién te esperará a mi corazón? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!